Esta mañana Martillana, me he levantado y he descubierto al invasor Martillana, me voy contigo Pela chao, pela chao, pela chao, chao, chao Martillana, me voy contigo porque me siento aquí morir Si yo caigo en la guerrilla Pela chao, pela chao, pela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Acaba una fosa en la montaña Pela chao, pela chao, pela chao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Pela chao, pela chao, pela chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un guerrillero Pela chao, pela chao, pela chao, chao, chao Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad E' questo el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad